¡Arriba el micador! ¡Jalapa, Jalapa! ¡Jalapa, Jalapa! Estoy muy contento, hoy termino una etapa de las más bonitas de mi vida y bueno pues vamos a ir por el triunfo y por Jalapa ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Qué le ha pedido en todo este mes? Pues de todo, me atraso en estas ciudades de todo lo que hay, muchas cosas por hacer y justamente por eso vamos a ir con todo entusiasmo a cambiar las condiciones de vida de esta ciudad ¿Hay piso parejo para todos los candidatos? ¿Cómo lo ve usted? Pues así como parejo, parejo, un poquito disparejo, pero bueno vamos con todo y vamos a ganar ¿Hay garantía? ¿Confía usted en que se van a respetar los votos de los electores? Pues yo espero que sí, claro que sí ojalá invitamos a la gente a que si ve alguna anomalía la reporte porque nosotros confiamos en que el triunfo ya es inobjetable excepto beso para todos los candidatos Aquí son mis Gates y las acciones de Chad Bezos los candidatos a los candidatos a los candidatos a la gente Comienzan a los candidatos a los candidatos a los candidatos a los candidatos la paciencia con los candidatos a y con lo que hay, algunas giras vamos a cenar y tempting a los candidatos ya es todo así es todo Muchos de los lugares y las personas que hoy aquí me están honrando con su presencia he tenido oportunidad de platicar cara a cara con todos. Quizás esta etapa para mí, para toda mi familia, ha sido la más importante de nuestras vidas. Nos ha enseñado muchas cosas, más allá de la lectura electoral y del triunfo y de todo eso, nos ha hecho ser mejores personas. Vamos a ganar, defendamos nuestro voto, combatamos a los partidos de siempre que nos tienen postrados en la extrema pobreza y no dejemos arrebatarnos toda esa ilusión de este cambio verdadero.